Hasta el Reino de Navarra se fueron este fin de semana los danzantes de Valdenuño Fernández. En Olazagutía nuestros danzantes y sus familiares fueron muy bien acogidos por sus gentes. Así a primera hora hicieron una ruta turística por los principales rincones del pueblo para degustar después una comida popular en el frontón del pueblo donde tuvieron la oportunidad de contar las tradiciones de sus pueblos. A media tarde la botarga y los danzantes participaron en el desfile del municipio donde representaron su tradicional e impactante danza del paloteo.